Música Ay, cáigale el guante, a que le caiga, al que tiene dos quereres Ay, cáigale el guante, a que le caiga, al que tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Música Puro bajo, puro bajo, que suena este bajo Para mi compadrito Vicente Rodríguez, compadre Con dos mujeres la vida es sabrosa, y alguna de las dos revienta Y si uno se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si uno se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo, es merdo, y de tener una tambien Pero es malo, es merdo, y de tener una tambien Y seguimos con la rumba, seguimos con la candela y el movimiento Pero vamos a nutrir la pista bailando Porque esto es una fiesta Para curro, tu padrino se está oxidando de la barriga ya Dale una caliente, una brilla Y se llama Fiesta en Corraleja, como dice Chum, dos, tres Ya viene el 20 de enero La fiesta de pinceleo Los palcos engalanados La gente será el ganado Esta es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja Esta es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Y esta es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Más alegre de Colombia Más alegre de Colombia Ay, ya ves que van Salcedo En su caballo piquetero Está que la fiesta buena La fiesta en Corraleja Está que la fiesta buena La fiesta en Corraleja Está que la fiesta buena La fiesta en Corraleja Y esta es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Otra vez, otra vez Rosa, turco Llegó la sabrosura ¿De quién es él? De Manuelito Damián El Candy Legendario de la Cumbia Directamente desde Barra de Tecuanapa Otra vez Otra vez Otra vez Patrón Patrón ¡Y nos vemos!